¡Suscríbete al canal! por ese apoyo que me estáis dando, sois los mejores que lo sepáis y os quieren muchísimo, por cierto tenemos un reto en el canal que llegará a 50.000 suscriptores antes del mes de junio y si llegamos os sortearé una... así que compartid con vuestros amigos en las redes sociales a saco porque eso aparte me ayuda muchísimo y tenemos que llegar a ese reto, sois los mejores así que ahora no me enrollo más, yo os dejo con el vídeo ¿eh? ¿sale con algo o no? es que no usa ni los grifos para defenderse, loco se ha escondido, ¿no? ya se ha ido a repararse la armadura o algo, seguro pues podemos traer... entonces va, te ha construido ya, tío estamos tardando la puta vida, loco ahí lo tienes ya, es maravilloso vamos, loco pero bueno, ahora tiene menos torretas eso da igual que lo reconstruya, tío si lo que hay que romper son las torretas ya lo sé, por eso lo estoy diciendo, pero si es que toma, trancazo no te ha llevado solo es que le da la cabeza o algo, que no no tiene pechera, ¿no? eso que reconstruya lo que quiera ahí que gaste material saltando y todo el máquina se ha ido a reparar la armadura indese esto ya están ahí esperando, tío si es que es la cagada de que estén viendo el directo bueno, vamos poco a poco si, si meterle tiros a la salvaguarda a ver lo que hacemos ahora, cuidado cuando estoy yendo dejado, tienes que empezar a pegarle tiros para todos lados vamos a ver que sucede aquí tienes que ir por el lado derecho, eh para que se te quede menos croceado aquí está, eh los números no 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 claro te has metido un vechidazo buah pero claro, porque no tienes equipado aquí no tienes equipado cojones se acaba de romper un huevo de cosas todos los tontos que amuerzan, tío que le he dado al 1, tío donde lo tenía pero que si sigues Kika lo mejor no va joder cojones, como que no va no sé que va, pero es que tienes que haber ido con él porque cuando hay lag no joder le estaba dando al 1, colega para ponérmelo en madre mía, loco llama al estego se ha muerto claro está buen todo, tío que le estoy dando al puto 1 y no saca el lanzamisiles el lanzamisiles y ahora, ahora me va a la guerra poniendo los números tú, mira buah, 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 buah he puesto para que se vean los nombres mira pero si ha sido tú el que ha explotado esos 1.900 no, ha sido tú con qué con los coletazos a los plopplots claro que no me sacan mi lanzamisiles el huevazo venga, dale y estoy pegado a las torretas y no los ha sacado claro, según me dijiste que ibas a ir al zapepo ya me lo suponía yo ya lo dije, Diego ya está, Diego y si sois tan espabilados porque no me lo habéis dicho antes, Diego me habéis dicho donde estaba ya prácticamente ahí no, pero cuando cuando te vi te pregunté si te llevase los tapés hubiese sacado cuando eso te daba tiempo claro si, es fácil es, todo es muy fácil verlo desde fuera todo como gente por lo menos ya que me llevo estos cabreos estos lloros que pego tienes que darme un like por mi llorera que desde fuera se ve todo muy fácil gente, ya lo digo mira, pues ya de todas formas he aprendido algo nuevo no cagarla pero es que de todas formas también dirigirte con el puto este gomón con el lanzamisiles en la mano no es fácil pero vamos que yo sé también lo que va a pasar sabes que ellos están esperando que saben ya lo que vamos a hacer que es lo que me jode que están en el puto directo los cabrones ahora llevas un macho a ver cual el problema es que están casi sin idearlo toma la que se ha llevado el elite por mirar esto lo que llevaba yo esto es que ha roto un montón de ¿habían plantas ahí o que? algunas lo han roto han sido bonitas y ricas plantas joder ya estamos sin fibra bueno pues algo he hecho a ver se han llevado un misil tampoco creo yo que vayan ellos muy faltos de misiles porque han tirado 400 y este lo tenemos también unos cuantos así que eh que cojones el giganoto loco eh has mirado las monturas ven aquí ven si ya tienes tengo tres monturas pues mira eh cuatro no hay ese misil loco mira está tirando misilazos tú pues creo que han roto todas las trampas que han puesto o no pues yo no las vi vale seguid tirando ahí que estáis rompiendo buenos cimientos ya estás con los misiles algo loco tío estás construyendo el cerdo como está mal pues dale un viaje para él mientras llego para curar a esto está al fondo eh misilazo no cuidado 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 como es un mech todavía siguen tirando misilazos ha llegado pero donde ha tirado eso no ha tirado ese misil a la roca no ha tirado a la roca porque como estás veniendo no lo puedes lanzar desde el otro lado ¿misil? donde va pfff tienta colarlo por el medio ahí ha tirado un misilazo pero le ha tirado ya la roca se va tirando ahí no es como al final nos quitan hasta las esas que han construido con los misiles tienes que compartir con los amigos y todo eso y darle like todo eso todo eso que no cuesta nada es gratis hostia es que eh han puesto una torreta de de las que duermen eh en serio pues si tengo para dormirlo vaya ya ya si me ha dado a mi y esa que es darpones eh 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 cuidado cuidado que lo duermes eh si no pues vete manda cojones tío la verdad que eso del mod ya si que jode eh joder eh mira cojones han tirado un misilazo y lo ha metido a su cuerpo no veo no veo nada con lo de otro misil otro 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 cuidado y me da a mi que estoy todo lejos estás colado y no sale eh es que tira que salís por este lado he pegado a la roca ah ah bueno por ahí también sale espera si no un poco madre mía se hinchan a pegar misilazos eh madre mía loco no habrá que decir si esto es que no se duerme no 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 se duerme tu me hace una cosa tío yo veo que esto hay que hacer lo que yo decía no veo nada con la niebla tío no se ni para donde tiras tu has tirado la torre esa que te he dicho eso es lo primero todo todo está todo se queda colgando pues estamos jodidos pues eso eh y tres con tres se rompen o solo dos el que las de piedra de uno no cojones de metal de metal de tres pero le falta vida voy a probar con esos dos Estoy metiendo a voleo Ya me meten misiles ahí Mejor que las de C4 Vale, Wida, no te pongas por ahí cerca Hostia, me pongo aquí al lado, loco Menos más que no me ha explotado, no me ha acordado de esto ¿Y se ha quedado el VG Movese de pie, en serio? ¿Se ha quedado esto de pie? Le tendría que tirar uno aquí No sé si ha roto algún fundación de ahí dentro Más de mierda de velocidad con lo del veneno Acabas de tirar esta pared ¡Eh! Ahí hay alguien por fuera, ahí hay alguien por fuera Había ¿Aquiles Magnu? ¿Qué cojones? Ah, era igual ¿Si no? ¿Por qué cojones no la ha quitado vida, tío? Que tenían 8000 y no la ha quitado la vida Super falso ¿Quién Magnu? Si se pone el cabrón de nombre El tipo que le he metido Es que le pego una y se esconde Tira de aquí en medio Y se queda ese en pie, me cago en su muela No me deja construir todavía, lógicamente Bueno, ¿dónde lo ha tirado? No sé si molestará a la mierda la planta esta para construir No jodas, pone fundación cerca ¿Esto molesta, tío? Los caloplos y todo esto, ¿no? Creo que no ¿Seguro? Pero bueno, eso se rompe como el grifo Ya, ya, ya Pero por eso hay que romperlo, bro Espérate, Fai, no te muevas Tienes que romper la esquina esta de fundación Cuidado que nos matamos Si, hubio que nos vamos a matar Ya, ya verás Uy, ya está vigilando Uf, es que me des un miedo Pero, cabrón, ponte por allí dentro Cuidado, Fai, ¿dónde vas? Las torretas ¿Te has caído? Y no se cae, tío Se queda el TLS de estos sujetos, tío Te lo he dicho Cuidado, cuidado Pero, ¿qué haces? Pero si es que estoy disparando ahí todo el rato Y te vienes aquí, cabrón Y cuando te he visto Ya te estaba disparando, tú A ver Mira a ver lo que queda de fuera Eh, lo están disparando ahí fuera Algo, eh Le han dado No se ha sido el grifo ¿Fuera? ¿Ha sido de dentro? 21.000 Ahí ya hace daño de cueva esas, tú Ya ves Y aquí no, que cabrón, nada Toma, le he dado Esto ya es por venganza Esto es por diversión, tío Esto me viene Eso no da igual el loot Esto es muy fácil farmear teniendo los animales Es un 1x8 O sea que El loot da igual No, a mí, a mí Ha caído algo por ahí, ¿no? Se me ha petado, tú ¿Sí, no? Me habéis tirado, sí Bueno, no lo digas Eh, el grifo, el grifo Le están pegando al grifo Mira tú lo que he tirado ¿Has rompé? ¿Cómo has roto? Mira tú lo que ha caído No ¿Lo has visto? Yo no he visto nada Tú no Pero flipa Desaparecido todos los techos De repente, loco ¿Has roto tú algo? He sido yo al romper eso Sí, sí He roto el tem Mientras había ahí pegado Flipa, loco Madre mía La gente pone esta Se deben pensar Que es fácil esto Sí, ¿verdad? Vamos Y porque no sabéis que el S Plus Tiene un mod de torretas O sea, el mod en sí Tiene unas torretas muy chetas Que hace casi imposible Raidear Y más si está online Lógicamente Entonces, si la gente No lo hace mal Y sabe dónde pone la torreta Y tal Pues No creo que le pueda raidear Nosotros vamos a reventarle esto Y va a quedar más guapo Incluso Cuidado, Fire No te pongas por ahí Vete para la derecha Vete para la derecha Madre mía Ahí sí le mete ya daño Más cerca de la cueva, ¿no? No te metas por esta esquina de aquí Fire ¿Dónde estoy yo? Va, te está enterrado No le quita la vida Y todo a ese Que está enterrado La verdad No le quita vida A estos tíos Buah, ya está la cagada hecha Tío Está la cagada hecha ¿Estáis escuchándome? Sí, sí, sí Vaya mierda, tío Va, pero no puedes construir aquí todavía ¿En serio? ¿Cómo que no me deja construir aquí? ¿Aquí dónde me deja ya construir? ¿En serio? Buah, es que el rango es mucho, tú No me vas a poder, ¿eh? Una mierda, tío Esto que se queda por debajo del fundante Y en el suelo No podemos romper Es total Eso es una puta Mira, si se ha quedado todo el techo Claro, te lo he dicho A ver si tiro con misiles Misiles ahí Ahí sí, ¿no? Ah, no Ah, no, lo has dado aquello de ahí Quítate, Fai Quítate, quítate No te pongas en cito A ver No, tío No le quita C4 lo pondré Si, si le... ¿Qué? Si esto de aquí es tipo bio Lo de este tipo Ah, 11.000 Vale, vale C4 le estás quitando Vale, vale, vale Pero los otros no sé yo Ahora no Me lo pongáis en medio Bueno, vamos a poner C4 mejor Me parece Cuidado, Fai Pudre, fai Bueno, limpio tanto A ver cuántos segundos se ha quedado este 14.000 No puede ser, tío Que tenga 14.000 de vida No lo voy a quitar tan poco, tío Ha entrado un dragón ¿Dónde? Por fuera, tío Ha entrado un dragón Claro, si no hay ninguno con grifo ni nada Eso que está en medio enterrado Estos han ido a otra base Por material o algo, eh No me extrañaría Pero por qué no quita vida esto, tío Este funda ni Esto tampoco lo va a quitar Sí, sí Lo ha quitado ahí No sé por qué Pero para qué Eh, está pegando a grifo, tú Vale, vale Estoy corriendo para allí Me puse con el franco Están metiendo balas, creo Tíralo a la esquina Es que hay uno metido, tú Una pared metida aquí, tío Pero por qué cojones No me deja poner funda, tío Aquí Bueno, estoy un poco cerca, pero ¿Por aquí? No me deja por aquí Está, ha tomado ¿Eh? ¿Ese misil? Mira, mira, mira Por esto Ah Joder, pues se han te metido aquí Un C4 Vamos a meter ahí un C4 ¿Has metido tú uno ahí? No ¡A la merda! ¿Qué le hago otro aquí? Puerto Pero no ahora No Pues no sé No puede ser, tío Mira, aquí ya no deja ¿Hasta dónde te deja? Hasta ahí, mira Donde he puesto ese funda, tío Qué raro, la verdad Y este de aquí No sigo aspetando No sigo aspetando ¿Por qué? Por la calle abajo Míralas Eh, me ha quedado un trancazo, eh Ahí abajo, eh No os quedéis de pie, eh No jodas tú Buah Pues... Mal asunto, entonces Sí, estamos jodidos ahí ya Aún sus muelas, tío Qué putada, tú A ver dónde está No le mete ni una Están por aquí a la derecha Están aquí, justo Donde estoy yo Sí Mira, aquí hay como encima A ver, quita A ver A ver, tira un... Ahí Nada, nada Pero qué mierda, tío Este Madre mía, aquí a la derecha Ah, bueno, ese sí se ve Buah, pero que tiene uno ahí por debajo, tú O como ahí Ha bugueado, tío Madre mía, loco Yo creo que desde aquí no te ha de sobra Si lo pones todo en rango high Fuah, pero... ¿Dónde puedes poner? Ahí no, no, no llega Esto es el máximo Ahí no llega, eh Ahí no llega ni de coña hasta la entrada, tío Se salen por el borde Si estuviéramos por lo menos por aquí La fe ya no llegamos ni de coña ¿Y si rompes todo lo de la derecha? ¿Se puede? Es que también hay bugueado ahí, esa es la cosa Vaya un zurrumenco Con todo el petancio que lo hemos metido, tío Vaya, tío Mira como lo hemos dejado eso vacío, loco Y todavía no podemos ni construir con el bug ese de la suela Esto es increíble Vaya bugazo Vaya, a menos de la limpieza le hemos hecho aquí en verdad Flipa Si no tuviera el bugueo ese Ya está No ha llegado, ¿no? No llega, ¿no? No, 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 todo lo que han puesto ahí No sé ni qué torre tal vez Pero te baja infinito más uno Eh, el fuego, ¿no? ¿O qué? ¿Cuánto llevaba, eh? No llevaba mucho, ¿no? Eh, cojones Me han envenenado, loco Envenenado no, la que duerme Me cago en la vaca, que ríe Huida, vente pa' acá rápido Para la entrada Me abre ya el agua Hazla, ahí estoy Lo que decías tú antes Pero escuchame, que eso ha sido un visto y no visto, eh Ah Pero si tú sabiéndolo ya de primera, iba otra vez, cabrón No Si es que no se había entrado al rango Madre mía, loco Vaya cheta, tío Las torretas esas de ese más No podemos hacer mucho, eh Si no podemos hacer lo que queremos aquí Porque tanto bugue a los Los fundación Si gana el poto amo En el campo Murcianico style ¿Cómo se puede hacer? Es que yo iba a decir Coño, ¿cómo ha me dado de primera ahí nada más o más? Es que no se ve nada con la cascada, tío ¿Tú ves algo? Cuando apuntas Todo blanco, tío Pero ha cogido una apuntura Ahí ha trincherado No, vale, ya las torretas a largas distancias hasta allí ni de coño Está muy lejos Las bugueadas esas nos han jodido, eh Qué pena, tú Hombre, lo han hecho bien Lo que me jode a mí es que no se atreva la gente a hacer lo mismo contra nosotros A ver si tienen huevos Por ejemplo, mañana o pasado Intentad venir cuando estemos nosotros conectados Si esto es pasárselo bien Si no lo podemos es normal Si es que no es fácil La gente de fuera a lo mejor lo ve muy fácil Tal, pero no es fácil Y más, si sabes que está el mod S plus este Además Mira las torretas estas que son más chetas que la vida Tío, es que es muy falso, loco Es muy falso Ni aquí arriba Y las pipes y todo eso No sé si... No, eso no creo que fuente Maramegua Mira, mira Están tirando misiles Vale, a ver si no rompen sus propios... Es esto Ah, si da igual que lo rompan Madre mía De todas formas lo dejamos Y van a tener que gastar también ellos Para romper todo esto si quieren, ¿sabes? Pero ponlos entonces separados Queremos que venga ahí cuando estemos conectados Como estamos haciendo nosotros ahora Si nos sigue reideado o no Eso es lo de menos Se acerca, se acerca uno Por la izquierda, sale Sale por la izquierda ¿Dónde? Por la izquierda ¿No le ves? Toma Vuelve, vuelve, vuelve A la mierda ¿Qué llevaba? Laika ¡Llevaba 10 misiles, loco! ¿Qué misiles nos ha regalado? Venga, vale Bueno, ha hecho un poco más barato Todo lo que hemos gastado Pero queremos que alguien se atreva A venir cuando estemos conectados Tío Bueno, ya dijo Ya sé la manera de entrar ¿Sí? Ya la dio antes con ella ¿Ah, sí? Sí ¿A la cueva? Sí Ya lo veo de lejos Pero hay que preparar ¡Oh! ¡Pero qué cojones, loco! Está bien, está bien ese tiro El Elite la verdad que ha pillado unos cuantos tiros míos Bueno, la ha cazado bien Pues ya a ver Toma La que te ha llevado Que no se te vea ahí arriba Se ha escondido de rápido ¡Hala! A la mierda el huertero por hablar Así es como se hace huertero Así es como se juega Disparas, lo haces bien Te matan Mata Y así Y ya está No tienes por qué estar hablando tonterías por el chat Eso sí Nos han regalado una Ascendan y todo Nos han regalado cositas, ¿no? Una tontería Tanto que hablan Sí La verdad que el huertero Hostia Nos dio pila de cosas El huertero, ¿eh? Ya ves Estos ni salen, tío A mí me daría vergüenza 6, 4, 5 Y no salí contra dos, ¿sabes? Pero bueno Luego cogen y dicen tonterías Por el chat, ¿sabes? A mí me están viendo Me están pegando un astal Eh, viene con un estego ¿Para dónde? Para aquí Joder Pues cógele Ya le coge Eh, tiene rifle bueno, chaval En serio ¿Y por qué cojones hacen eso Cada vez que yo no estoy, tío? 288 pegaba con el rifle este ¿Pero por qué lo hacen Cuando yo no estoy, tío? Rifles te dan para, papi Si hablaran menos Y hicieran más Pues nos callaríamos bien Bueno, la verdad que Hay alguno que no tiene culpa Pero hay más Hay uno o dos por ahí Que hablan mucho, ¿no? Sí ¿Qué te va a llevar? Un grifo Claro, ¿cómo me voy a llevar más? Pues al final, tío Tenemos que hacerlo así O si no, ¿qué hacemos? Somos dos Ya, pero Te vuelves con la cama, luego Bueno Claro, tío ¿Cómo? ¡Hala! Es que no se ve nada, tío Mira, otro menos Es laica Pero tú, tú, tú Tú ves normal Que sean cuatro o cinco Y estén disparando Desde dentro de una cueva A un tío Que está solo afuera Ya está Qué arifle Hacen los más ricos Que me has dado tú ¿Pero de cañón largo O de repetición? No, de repetición Madre mía, loco Todos ya llevamos Y uno azul No sé si Alguno más de colores O sea, aquello que brilla Dispara por disparar Porque no se vea lo que era Pero como para disparar ¿Sabes? Un pixel Como para disparar Un pixel Encima de un grifo Movéndose ¿Sabes? Eso es lo importante Reírse Pero eso de Decir Bueno, a lo mejor Lo ha dicho en plan Broma Yo que sé Guida el kamikaze ¿Se llama tú? ¿Sabes lo? Ha disparado uno Han vuelto a salir Todo épico, tío De verdad se ve todo guapo Aquí el caballo ¿Sabes? A ver Es que se ve guapísimo Ahí, tío ¿Lo has visto? Lo ve la sombra Que hace como sombra De lejos, tú Tapa foto, eh Qué guapo A ver si le veo Con el catalejo Mira qué guapo, tío En el catalejo Le haces una foto, tú Qué guapo Eh, va corriendo, creo Me ha parecido Verlo pasar O en la cascada, tío Ahí está Vale, he metido uno Eh, está disparando La de la fundación De piedra Ahí está Ha matado a la Ika, tú ¿En la terrestre? Sí, tío Antes iba a la Ika Venga, tírales Toma En el dragón Y todo ¿Qué hay de loco? Quería tomar el aire Y se murió Es que también es verdad Que tenéis que tomar Un poco el aire No, no, no ¿Qué sucede? ¿Vas a tomar el aire? No, que no, que no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Déjame, déjame Que no puede ser Ahí todo el rato Metió en la cueva Si, me ha tirado Al server, tío Me ha craseado Y ya no podía entrar Date Date una manota Ahí que aquí De agua Con el río No, no La cueva la tengo limpita O sea No me acuerdo De cerrar las cosas Pero digo Por los sobacos Que tendrá que oler Ya de estar ahí Encerrada, ¿no? ¿Qué va? Tengo ahí bien La dejo, la dejo La pego un puñetazo A la igua Que todavía está aquí La igua con el caballo Loco Ahí viene, ahí viene Ahí viene Va a salir con el grifo No me lo creo Va a salir con el grifo No me lo creo ¡Se mete, loco! ¡Wow! Las torretas, loco La han fundido La han fundido el grifo Las torretas, loco La han fundido el grifo Lo han dejado con las plumas A la mierda Laika Y antes no te quiero matar Y me vienes disparando Bueno Laika Muy mal vamos Laika Muy mal, muy mal Laika No me ha gustado Ni un pelo Laika Ahora para tu casa Dice que no lleva Armas en su cuerpo Laika Y como me estaba disparando Es verdad No lleva armas ¿Por qué cojones? Yo me he disparado desde allí No puede ser No jodas que se pierde el arma O algo No sé, tío Yo he visto No, no se pierde Que no Él sería otro Entonces como si me parecía Verle Que venía la balada allí Y este cuerpo Ah, este es el del pavo El elite Mira, 20 C4 Tú 20 C4 Y vamos a ver Encima, ¿sabes? Ahí viene Gracias, elite Si, el mundo de 30 C4 Es para romper una torre De esta elite No ha traído un grifo de peso O algo Mira, viene otra vez Con este go ¿Qué hace? ¿Se da la vuelta? ¿Qué cojones? ¿Pero qué salió así o esa, tú? ¿Qué cojones? ¿De dónde cojones me ha dado? ¡Mara megua! Ahí hay otro ¿Eso? ¿Le has cogido ya? Hay un pavo con un grifo aquí Vale, puede ser Tienes que reventarle Le he cogido, le he cogido Vale, vale El rey ¡Eh! ¡Y no los zapatos del cabrón! ¡Suéltalo! Ahí está Es de bonito este grifo, ¿no? Sí Ahí, precioso Mira Vamos a hacer pino ¡Uy! ¡Hala! ¿Ha muerto, no? ¡Qué cracken! Aquí veo a alguien moverse ¡Hala! ¿A quién le he matado? ¡Me he cojo! ¿A quién le he matado al caballo? ¡Pues si era el igual! ¡Otra vez! ¡Elite muerto! ¡Hala! ¡Sancro muerto! ¡Dos por uno! ¿Alguien de más? ¿A quién cojones es el de Drago? ¡11 de 4 más! ¿En serio? A ver, ¿qué me trae este? Mira, balita, rifle ¡Está bien! ¡Qué cabrón! ¡Nos quiere traer el gigano! ¡Ale! ¡La he pillado! ¡Ella! ¡Pues no es muy buena idea esa! Lo siento, Laika, pero tu dragón va a sufrir ¿Dónde está el gigano, esto? ¡Hasta! ¡Detrás de ahí! Casi intentaba darle a las dos cosas tú a la vez ¡Eh! ¡Hay algo aquí abajo que la hace! ¡Ah, no! ¡Se ha posado bueno! ¡Qué cojones! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡Es salvaje, tú! ¡Ya claro! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Nos lo intentaba traer! ¡Ah, sí! ¡Le mató a ella, el gigano! ¡Ah, y que lo mate el gigano, ya! ¡Nosotros no hemos ido! ¡Buah! ¡Se la ha comido, tú! O sea, nos quería traer este giganoto, la tía ¡Sí! ¡Sí, cabrita! No sabe nada Pues... Eso lo he pensado yo antes, ¿sabes? Cuando lo he visto por allí, lejos, de aquí Traerlo para acá, pero vamos ¿Sabes con la Laika? Que le perdono la vida y todavía me... No, voy a traer un giganoto Así se asoma ¡Ay, me has dado Laika, di! ¡Eh! ¡Toma! ¡La es la Laika, tú! A mí tengo un trancazo alguno, no sé de dónde, ¿eh? ¿Sos 88? Un Stego sin nada, ¿sale? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡481, tú! ¡Cojones! ¿Que también de 481? ¡Sí! Porque no tiene ni montura ni nada Yo creo que ese la han suicidado a propósito ¡Claro! ¡Olo! No creo que se hagan tan cagadas de... Y le doy el último... Yo creo que es la... La esta, ¿eh? ¡No, no, no! Que va con armadura Me han quitado algo ahí a la derecha, ¿eh? ¡Chira ella, tú! Pero bueno, ya tenemos... La estrategia pensada La estrategia pensada